Y la Asociación de Concesionarios de Bancas de Lotería está lista para constituirse en parte civil del proceso judicial en contra de involucrados en la supuesta mafia que manipulaba sorteos en la Lotería Nacional. Así lo dio a conocer el abogado Cándido Simón, representante de una de las seis concesionarias que sufrieron pérdidas millonarias en el sorteo del pasado primero de marzo con el número 13. Hay gente identificados que lo mandaron a jugar, lo mandaron a postar y sabe que esos sitios tienen cámaras todos. Entonces ya se tienen ubicado el momento en que jugó el 13, que jugaron el 13 varios. Y quién lo hizo, entonces está en proceso de identificación. Ya hay algunos que han sido identificados. Por ejemplo, cuando tú sales premiado, lo que haces es que vas a la entidad y te emiten un cheque. No se paga en efectivo, se paga en cheque porque la ley de trabajo activo prohíbe que después de 500 mil pesos usted emita el dinero efectivo. Entonces generalmente se paga por una suma importante, se paga en cheque. Pero se tienen los cheques ya identificados a quienes se les pagó. Vamos a tomarnos este gran curso de esta semana para compilar más informaciones. Fíjate que ya le llegamos a este dato. Este es uno de nuestros enfoques para que el Ministerio Público le llegue a quienes tienen que llegar. Según el jurista, los propietarios de banca de apuestas habrían tenido pérdidas de entre 24 y 78 millones de pesos.